¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, vin! Mira, hay más, y más. Vaya, así que el hino resultó hembra. Y la muy bruta tenía que soltar sus hijos precisamente al empezar la cuaresma. Pobres, apenas acaban de nacer y ya están en peligro de que los pesquen. A no ser que como Lino, o mejor dicho, Lina, se acostumbraran a vivir aquí. Yo creo que con un tiburón que nos cuide la casa tenemos más que suficiente. Sí, claro. Alimentar a todos estos... Así me la pasara pescando todo el santísimo día. Y si queremos largarnos de aquí, no estamos para perder el tiempo. Están chicos, pero pronto se irán al mar abierto. ¿Y dejarán a su madre? Es ley de la vida. Pobre Lino. Ya, deja de compadecerlo y apúrate, que se nos va a ser tarde para entregar. Lala. ¿Eh? ¿Las tiburonas no se comen a sus hijos? No, ellas no. Eso lo hacen los padres. Como todos los malditos machos. ¡Anda, desamarra ya! ¿Y aquí? ¿Los machos vendrían a comérselos? Pues si mi fama ya llegó hasta estos animales, han de saber los desgraciados que ningún resto del sexo contrario debe cruzar los dominios de Eulalia Portela. O se expone a que lo mate. Bueno, desamarras o no. Ya voy, no estés moliendo. ¡Aú! Pía libre, mi capitana. Y la mar en calma. ¡Aú! 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 Tan mulchalas muy canijas y tan rejijas. ¡Cuerpitos de tentación y almas del diablo! Para esta cuaresma deberíamos tener a Lucio como siempre, dirigiéndonos la pesca y peleando por nosotros los precios con los de la empacadora. En vez de eso, ¿quién sabe en las tripas de qué tiburón haya quedado? Ay, pregúnteles, a la viuda y a la hija. Mejor me sigo quedando con la idea de que el Lucio, por muy borracho que estuviera, pues, no se iba a caer de la lancha en alta mar. ¿O tú qué crees? Lo mismo, ni más ni menos, porque caras vemos y carajadas no sabemos. ¿Qué ovo, Lala? ¿Qué ovo, Flavio? Pa' su mecha, minta. Cada día te ponen más guapota. Ahora tu labia y deja de chulear a la muchacha que ya sabes que no me gusta. También tú, cada día. ¿Qué? Pues lo mismo. Y de plano, si guardando luto te embarneciste más, ya no te consagres tanto al difunto y pienses lo que seguimos retosando. Por mí retocen hasta que revienten. ¡Caray, Lala! Preséntame uno, porque lo que alcanzo a ver no columbro más que bestias. Épale, te estás amargando toda. Para una mujer como tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como diez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si los venden sin agallas también te pagan más por ellos. Ay, parejita de pirañas tan re buenas y con tantas mañas. Vienen ya las pirañas encabritadas, encabritadas. Cuida a todos tus hijos de sus miradas, de sus miradas. Vienen viendo muy fuertes y pisando recio, vienen muy valedoras, echando desprecio, echando desprecio. Ese puñal que cargan bajo el vestido, bajo el vestido. Fue con el que mataron padre y marido, padre y marido, un tiburón las cuida y está muy contento. Pues con pedazos de hombre le dan su alimento, le dan su alimento. No me dejes malacostumbrada porque cuando te vayas voy a extrañarte. ¿No vas a seguir pintando mi cuadro? No sé. ¿Vas a contratar a otra? Tal vez sí. Pero no tienes que tomarlo de ese modo. Claro. Como entre nosotros no existe más que un trato. El trato ya terminó. Como modelo. Pero todavía nos queda el otro. Para cumplir ese, cuando tú quieras. Anda, calienta el café. ¿Por qué mejor no aprovechamos el trato que nos queda? Siempre acabo por dejarme convencer. Y siempre con lo mismo. ¿Qué? Nada. Anda, vamos. Dicen que cuando hay viento, los ahogados que fueron asesinados en el mar, siempre regresan a maldecir a aquellos que los aventaron. Uh, cualquiera puede oír sus voces por las noches. Pero fijándose bien, hasta se oyen los nombres que maldicen. Sí, claro. Nombres como Lala o Aminta. Y muchos más. Como el de su mamacita tal mentada. ¿Por qué no me va usted a negar que se la siguen recordando? Le espera infeliz. Además de cábula y malora. Encima retomada. Encima y como quiera. Ya me tiene usted el hígado colmado y ahorita mismo le voy a quitar los soflamera. Vamos. ¡Qué desgraciada! Sépanlo todos de una reverenda vez. Llevo dos años de aguantarle sus habladas. Pero hasta aquí llegó la paciencia de Eulalia Portela. Con que o le ponen bozal a sus hocicos o con una aguja diarrea se los gozo a mi manera. Como cada mes. Lo de siempre, Chofita. Pero ahora con buen modo se le aparece el diablo. ¡Ándale! Vine acá. ¡Ándale! ¡Ándale! Por esta vez no nos alcanza, minta. ¡Lalita! Si quiere, se los puede llevar fiados. Siendo de usted mis regalados. ¡Por mí, órquese con ellos! ¡Pásele! 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 Te lo dije, se iban a ir en cuanto pudiera. Alégrate de que al menos ellos ya se fueron. Pobre lino. Una tiburona después de tener sus hijos ya no puede hacer nada por ellos. En nuestro caso, yo sí puedo hacer mucho por ti. Chévo, vete de aquí. Déjate de salvajada, Saminta. Son pa' ti. ¿Y a cambio me dejas venir a verte cuando tu mamá salga a pescar? ¿Sólo quieres eso? ¡Claro! Deja el hacha y agárralos. Bueno. Pero si mi mamá se enoja, ¿tú te echas la culpa? ¡Claro, Aminta! Ya la conoces, Chévo. No le hace. ¿Quién sabe? Ya ves que tiene el genio rebolado. Te digo que no le hace. Yo creo que sí. Mejor no. ¡Oh, qué las hilachas! ¡Entonces trae pa' acá mis cristones! ¡No, Ale, ya tienes tantos que voy a hacer como que no te vi! ¡Y vete a mí! ¡Qué abusada, ¿no? ¡Pues tampoco! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡No hagas eso! Ya le metiste un buen susto, no le quieras meter un balazo. A ver, no me faltan y estaría en mi derecho. ¿Qué quería el genio? Verme cuando no estuvieras. A cambio... de estos listones. ¿Qué se creen esos infelices? ¡Tíralos! Están fregados y creen que porque somos solas van a abusar de nosotras. ¡Macho, que se atreva! ¡Macho, que lo vuelvo! ¡Cállate, mamá! Cuídate de ellos. ¡De todos! No les importa más que su calentura y su egoísmo. No se te olvide nunca, mija. ¿Tú crees que podría olvidarme? Andá. Vamos a comer. Sí, créame Por estas playas Antes no había tanto tiburón Pero desde que las dos aquellas tiraron a Lucio al mar Esto se ha venido infestando de esos malditos animales ¿Sabe, joven Raúl? Bien, los tiburones una vez que comen carne humana Ya no se quitan del lugar en que la han probado Y creo que por eso ahora hay tantos aquí Pero, ¿están seguros de que fueron ellas? ¿Y quién más? A Lucio lo respetábamos Era quien nos mandaba, quien nos defendía Pero la eulalia esa ¿Cómo que no acababa de aceptarlo tal cual era? ¿Cómo? Esa mujer siempre quiso ser más que Lucio O de plano nomás lo quería para darle gusto al cuerpo ¿Por qué? Por lo demás ¿Cómo que lo despreciaba? Tal vez porque él bebía mucho Pues aquí todos Tendría enemigos como cualquiera Se me hace que a usted ya le gustó la condenada esa ¿O su hija? Ya decía yo que tanto defenderla no era de Oquis Pues ándese con cuidado No sea que como a Lucio Después no encontremos ni sus restos para velarlo 25, 26, 7, 8, menos 9 Son tantos como 43 Y por acá tenemos 200 Más 48 Así es Durante la cuaresma se pesca más y se vende mejor Si las cosas salen como espero En seis meses tendremos ahorrado para irnos de aquí Y poner un changarro en el mero puerto ¿No me estás oyendo tú? Sí mamá El changarro ¿Ya estás segura de qué? De comida Las dos sabemos guisar muy bien Si no fueran antojitos sería ropa La gente siempre necesitará comer y vestirse ¿Y por qué no uno de cada cosa? Porque no podríamos atenderlos juntas Y ni te imagines que te voy a dejar sola expuesta a tanto hijo de... Yo decía que... Si con el primer negocio Tú no quisieras parar hasta llegar a México, ¿verdad? Claro Vivir allá Ir al cine todos los días No me gusta que andes siempre con la cabeza en las nubes ¿Qué se pierde con imaginar cosas? El tiempo Y ese lo necesitamos para largarnos de aquí ¿Qué pases buena noche, Lala? Lo mismo El tren ¡Suscríbete! Mamá, ¿tú crees eso de que con el viento se oyen las voces de los que están muertos en el mar? Déjate de tonterías y duérmete. No puedo. Me parece que oigo la de papá. Sabes que todos esos ruidos son porque está empezando a subir la marea y nada más. Pero siempre me recuerdan los de aquella noche, Lala. Y me parece que otra vez fuera a regresar borracho. Los tiburones ya se encargaron de ponerlo en paz. De todos modos tengo miedo. ¿Me dejas otra vez dormir contigo? Está bien. Los muertos, y sobre todo los que ya se merecían estarlo, tienen demasiado que hacer purgando sus condenadas culpas para que todavía sigan moliendo a los que fregaron en vida. Ahora di amén. Amén. Y duérmete que con ánimas o sin ellas yo me tengo que levantar a las cuatro. Y todavía se va a quedar mucho tiempo por aquí, joven Raúl. No sé. Pero con que entregue los cuadros en un par de meses, le cumplo al empacador. A ver si cuando los vuelvan al maná que me regala uno. ¿Seguro? Suave. ¿Otra vez? No mezcles estos con aquellos, hombre. Fíjate. Me gustaría pintar a las pirañas. ¡Húchale! Ni se arriesgue. No sea que la madre le zorraje un plomazo. ¿Ya le dije? ¿Peulalia por tela a cualquier varón? ¿O es veneno? ¿Y se imagina que aislando a la hija le va a cuidar mejor la virginidad? A saber. Pero desde que se les murió el hombre, la madre se puso así. ¿Y usted qué cree? ¿Que de veras lo mataron? A mí me consta que no le pasaban muy bien con Lucio. El tipo tomaba mucho. ¿Qué tendría de raro que se haya caído al mar estando borracho? Era muy aventado. Y yo aquí, pues... Y aquí, pues... Todos lo respetaban. Ahí saque usted sus conclusiones. Yo solo quisiera pintarlas. No se haga. Usted lo que quisiera es otra cosa. No. A ver cómo se las arregla con el tiburón que tiene pa' que le cuide la casa. No creo que realmente les sirva para cuidarles nada. ¿Lo tienen pa' impresionar? Tu tiburón estará feliz si no pescaron a sus cazones ayer. Para hoy ya deben andar bien lejos. Yo creía que sí vinco a ellos. Ya se engrío con nosotras. Está bien tratado. Y si a cambio de los desperdicios nos cuida la casa, pues... Ay, también nos hizo el favor de tragarse, cuando menos un pedazo de tu padre. Porque estoy segura que ya anduvo en el jaleo de aquella noche. Bueno. Entonces estaba más chica y... ¿Quién sabe? Acuérdate que fue hasta dos días después de aquello que le encontramos aquí. Nos vino siguiendo, estoy segura. Quería más sangre. No empieces. Lina estaba más chica y... No sabía lo que hacía, ni a quién se comía. Y en último caso, pues no fue ya sola. La tienes reconsentida. Lo que no me gusta es que sea una hembra solitaria y quiera vivir con nosotras. Es como una burla. Si los demás se enteran, nos van a decir las tiburonas. Ya nos dicen las pirañas. Desgraciados. ¿Qué más da? De todos modos nos tienen miedo. Y si por eso nos respetan, pues es lo que importa, ¿no? Tenemos que irnos de aquí, hija. Y cuanto antes, mejor. ¡Vamos! 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 ¿Qué quiere? Por favor, ayúdeme. El tiburón, mire. Por favor. ¿Pero cómo se le ocurrió? Yo no sabía. No soy de aquí. Por favor. ¿Alcohol? Pronto. ¿Puede? ¿Puede levantarse? No sé. Tal vez sí. Si usted me ayuda. Creo que no habrá que cortar la pierna. Ay, por favor, ni diga. Cuando usted quiera. Estoy listo. Le va a arder. Pronto. Antes de que se convierta en gangrena. Rápido, unas toallas. Rápido, unas toallas. ¿Quién eres? ¿Qué importa? ¿Me vas a besar? ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Por qué se te ocurrió eso? Quería verte. Me asustaste. ¿Con el beso? ¿Quién eres? Bueno, si te quedas quieta ahí, podría decírtelo sin palabras. ¿Qué tendrá la hembra esa que siempre cae donde están las buenas manchas de pescado? No, el instinto para encontrar pronto su comida, como las fieras. Yo la quitaría de trabajar y la pondría como reina en mi casa. Pero ella te quitaría de tu casa y te pondría como carnava. ¿De veras así soy? Más bonita. Pero para pintarte como tú eres, necesitaría verte más y conocerte. ¿Y puedes sacar así de bien a cualquiera? Con un poco de tiempo hasta colores. Puede que a Lala esto no le parezca tan mal. He oído decir que tu madre tiene el genio atravesado. Con los de aquí. Pero tú eres de afuera. Y si la retratas... Eso es lo que quiero. ¿Tú crees que ella acepte? No. De todos modos eres hombre y ella no los puede tragar. ¿Y tú sí? Pues tragar lo que se dice tragar ni que fuera... ¿Piraña? ¿Lo sabes? Cuando llegué al pueblo me lo dijeron. Pero no les creí. Por eso quise comprobarlo. Ya sé. Si la hada se cree que te mordió Lino, tendríamos que encamarte por unos días. ¿Y si también descubre que la sangre es de mentiras? Pues es que no tiene por qué ser de mentiras. ¿Cómo? Pero siquiera mientras se cura, mamá. ¿Y yo qué carambas culpa tengo de que se haya metido aquí? Es que él no sabía que... De cualquier modo, eso de tener un tiburón para cuidar la casa... ...está prohibido en cualquier parte. Esta es mi casa y en la suya cada quien pone sus leyes y el guardián que se le antoja. Si me permite, puedo pagar mis gastos, señora. Mira. Nos puede pintar retratos y... ¿Pagar con ellos lo que se trague? No, señor. ¿Entonces sí? ¡He dicho que no! Por favor, señora. Claro que no les pagaré con retratos. Tengo dinero. Por las atenciones ya se entiende. Tendría que pagarnos más que en la fonda donde está hospedado. ¿Le parece bien que le adelante lo de una semana? Me parece. Porque en ese tiempo ya se habrá curado y entonces... ...se me larga. Y cuídese de faltarnos a las dos... ...porque donde se le ocurra yo lo dejo peor que el tiburón. ¿Está claro? Creo que sí. Entonces, usted pinte y tú cocinas. Va a dormir en el cuarto que antes fue de mi hija. Si cree que le vaya a producir muchas molestias... ...lo más que le puedo prometer es que me apuraré a curarme. Usted a mí no me va a producir nada. ¿Por qué es tan áspera? ¿No se da cuenta que así daña la buena impresión que causa... ...que causa su belleza? ¿Por qué es tan áspera? Lala, ¿tú has visto las heridas de Raúl? Ya sé que no tiene nada. Vi las vendas en la basura. ¿Por qué quisiste engañarme? Bueno, porque yo sí quería que se quedara. ¿Viste cómo me pintó y...? No fue sólo por eso. Bueno, también porque está muy guapo, ¿no? Cuando menos es distinto a los monos de aquí. ¿Y tú? ¿Por qué lo dejaste que se quedara? Si pasaba unos días aquí y luego les contaba cómo somos, cómo vivimos, tal vez en el pueblo dejen de hablar de nosotras como hablan. Ellos no nos perdonarán nunca la muerte de papá. Ellos no tienen que perdonarnos nada. No es su derecho. Pero tú y yo sabemos que no les falta razón. Lo que sé es que desde que naciste, tú fuiste lo único que me importó en este mundo. Y así lo sigo creyendo. Quita la mesa. Desde mañana le dices a ese que ya se deje de payasadas de vendajes. Si tenemos un hombre en la casa, que sea útil. Ponlo a repararla cerca de atrás. ¿De qué color la quieres? No tenemos más que rojo. Dámelo. Mamá ya sabía que no estabas herido. Tu madre es algo extraña, no cabe duda. Con Lala no te metas. No empieces con chiquilladas, tú sabes que... ¿Qué? A veces me desconciertan. Las dos. ¿Por qué? Bueno, tú pareces todo el tiempo una chiquilla. Pero de pronto dices y haces cosas que me hacen pensar que no eres tan niña. ¿Y? Las estoy empezando a conocer. Eso querías, ¿no? Sí, claro. Y de Lala, ¿qué piensas? Ahora hablas y miras como ella. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Creo que esta de ahora no eres tú. Y también creo que te está perjudicando mucho la amargura de tu madre. Te dije que con ella no te metas. Ah, está bien. Entonces déjame en paz. ¿Qué le dijo? Nada. Será mejor que se vaya. Usted no debe seguir aquí. Señora, ¿por qué aceptó que me quedara? ¿Qué quería? Un hombre. Pero parece que me equivoqué. ¿Usted cree? ¿Entonces? Ya le dije que me parecía a usted muy hermosa. Será cuando yo diga, como yo quiera. Está bien. Ahora, vaya a bañarse. Eselin. 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 ¡Se acabó el agua! ¡Aminta! ¡Trae un balde con agua! ¡Oiga, si no! ¡Tápese y salga! El resto del jabón vaya a quitárselo a su cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos después. ¿A dónde vas? Por ahí, a dar una vuelta. No te alejes mucho. No quiero que andas así por la casa. ¡Cúbrase! Estoy más cómodo. Me importa un bledo, no quiero y ya. Hoy, hace fresco. Vamos a un lugar donde podamos estar solos. No te alejes. No te alejes. ¡Gracias! 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 ¡Se ponen los pies firmes! ¡Y se guarda el equilibrio con el brazo izquierdo! ¡Y luego se tira así! ¡Hazlo! ¡No! ¿Cómo? Te estoy pagando por ser tu huésped Y conmigo te diviertes más con mis dotes de hombre Que de pescador ¿Podrías aprender? ¿O prefieres quedarte en casa? ¿Y si así fuera? Con nosotras no juegas, te lo advierto Simplemente quiero aprovechar mi tiempo para... Para pintar Pero solo para eso y que quede bien claro Y si no te parece, lárgate ¡Gracias! 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 Buenos días ¿Por qué no fuiste a saludarme como siempre? Sí fui Pero ya te habías ido Ah, ya vi tus nuevos arreglos Gracias Realmente estás decorando muy bien mi cuarto No es tu cuarto No se te olvide ¿Ya quieres que me vaya? Sería mejor ¿No crees? ¿De veras quisieras que... Deja de tratarme como a una niña Sabes que lo digo muy en serio ¿Por qué? Yo entiendo Que la gente necesite saciar sus instintos Pero cuando se trata de la madre de una y... Dilo ¿Para qué? Además Yo creí que me buscabas a mí Y te sigo buscando Fue tu madre la que me buscó a mí No hubiera querido que lo supieras, pero... ¿Qué tiene de extraño que necesite a un hombre? Ella todavía es joven y hace dos años que... Nadie le daba calor Entonces Si comprendes eso También puedes entender que lo que siento por ti es... Es muy distinto ¿Sí? Tú eres fresca Y dulce Tu madre dominante y amarga Pero al final de cuentas con las dos quieres lo mismo ¿Verdad? Y siendo así yo no le veo lo distinto Eso será solo si tú quieres Lo dices como si estuvieras muy seguro De que yo también voy a pedírtelo No No estoy seguro Nunca sé cuando hablas como niña y cuando como mujer ¿Y cómo te gustó más? Tal vez Cuando pareces mujer Entonces ¿Vamos? ¿Por qué precisamente aquí? Es un buen lugar ¿No? ¿Pero por qué este? Aquí era donde papá y mamá pasaban las tardes Juntos Un día yo los espié y... Entonces supe cómo se hace el amor Ven Estoy seguro de que encontraremos algo distinto No 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 creo que... Es que aquí no puede ser ¿Qué hora? ¿Por qué tan callada? ¿No has hablado nada? Será porque no tengo ganas A ver Mírame a los ojos Sí, sí, sí estás enojada Es más, está resentida Es por no de Raúl, ¿verdad? Porque me metí con él Es por eso, ¿no? ¿Él te lo dijo? No Me choca tener que hablarte de este modo, pero ¿Cómo te diría? Únicamente lo estoy usando Pero si tú me has dicho que los hombres son... Precisamente por eso te digo que lo estoy usando ¿Y eso es lo que quieres que yo haga cuando necesite al mío? Bueno Tal vez tú corras con mejor suerte que yo Tal vez tú sí tengas y conozcas el amor ¿Aquí? No, claro Aisladas de todos Por mi culpa No vuelvas a decir eso Cuando nos vayamos de aquí Estoy segura que encontrarás a alguien como tú te mereces Pero ese alguien No puede ser Raúl, ¿verdad? Ja Ese ni siquiera es alguien Es uno de esos que se quieren pasar de listos Por eso mismo te digo que hay que verlo como algo que se puede aprovechar Mientras no cause problemas Hable claro Ya que te animaste a que te acompañara ¿Podríamos dar una vuelta por los pueblos de aquí? Es que... Casi no he visto nada de todo esto Puedes hacerlo cuando te vayas No te vas a quedar mucho tiempo con nosotras Claro que no ¿Y si así fuera? Tú estás de paso y nada más ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Crees que has encontrado el paraíso con nosotras y te quieres quedar para siempre? Si tú me lo pidieras No lo esperes Mira, a mí me gusta ordenar, no pedir Y menos a un hombre También sabes que no sería necesario que me lo dijeras Un día tendrás que irte Por eso no quiero que nos hagamos tontos A veces me das pena, Eulalia Lo que pasa es que tienes miedo A mí A la vida A lo que podríamos tener entre los dos Lo que podríamos tener entre los dos ya lo tengo Y no necesito más En el fondo tú también necesitas algo más que solo... Tú no me conoces, Raúl Y cuando digo que no necesito más es porque así lo he decidido Dile al joven de la esquina Anda, dile por favor Dile al joven de la esquina Anda, dile por favor Que escuche con atención Que escuche con atención Dile al joven de la esquina Que escuche con atención Dile al joven de la esquina Porque la mujer latina No se toque el corazón Porque la mujer latina No se toque el corazón No se toque el corazón Para clavarle una espina No se toque el corazón Para clavarle una espina Y dile si no se cuida Que aquí hay mucho tiburón Y dile si no se cuida Que aquí hay mucho tiburón Que aquí hay mucho tiburón Pa' que no arriesgue su vida Que aquí hay mucho tiburón Pa' que no arriesgue su vida A la ciudad Pues sí, es mío ¿y qué? Está bueno, ¿verdad? Pues por eso lo gozo Podríamos aprovechar la tarde Te invito a dar una vuelta ¿Qué dices? Total, un día que se quede solamente en la casa Ya gastaste mucho Me invitaste a comer, pagaste las compras del mes No te fijes tanto en el dinero Lo tengo Vamos a disfrutarlo Oiga Queremos una vuelta por el estero Esto es sensacional Qué bárbaro Más allá hay unas ruinas Eran de un convento de monjas ¿Y hasta acá venían a encerrarse? Sí Pero el pueblo fue creciendo y ellas tuvieron que irse Para vivir en paz ¿Tú crees que podrían tenerla? Poco queda de la fortaleza que hicieron para defenderse de los hombres de aquí ¿Las atacaban? Cuando se emborrachan No respetan nada Y menos a las mujeres Y menos a las mujeres No quiero seguir aquí Lucio me trajo cuando nos casamos Dile que regrese Dile que regrese, ya es tarde Raúl Tú oíste a las gentes Ya no quiero más insultos Sí, ya sé A mí no me gusta pedir, pero Si de veras quieres quedarte Tendría que ser como mi esposo ¿Cómo? Es el único modo de taparles la boca ¿Acaso te importan tanto? Por mi hija Y es por ella también que no podemos vivir más así Como animales Bueno, te lo estoy pidiendo Cásate conmigo No ¿Por qué? Porque Porque es idiota ¿Cómo crees que yo...? Entonces no regresas conmigo a la casa Te mandaré tus cosas Espera Los sábados viene al pueblo un agente municipal Ese día registra niños y caza parejas ¿Pero qué juego es este? Te creí más inteligente y pensé que... ¿Di? Que te habrías dado cuenta que es... Aminta la que me gusta ¿Entonces...? ¿Te casarías con ella? Sí Con Aminta sí ¿Cuándo? Déjame siquiera que se lo pida Lo harás en cuanto lleguemos De acuerdo Pero... ¿Y nosotros? Aminta lo sabe ¿Qué pretendes? ¿Que yo sea para las dos? No, Raúl Si mi hija te acepta, te la doy y se van de aquí A vivir donde tú digas A vivir donde tú digas El calor es insoportable Voy a nadar un rato Tú, Aminta, recoge los paquetes Sí, Lala Buenas noches, Raúl ¿Qué le pasa? ¿A dónde fueron? Dimos una vuelta por el río y... En el pueblo las gentes le gritaron cosas ¿Y no la defendiste? Ya sabes cómo son Hablan con puras indirectas Aminta ¿Por qué dicen que ustedes son las culpables de la muerte de tu padre? ¿No se lo has preguntado a Lala? ¿No? Fue un accidente Papá bebía mucho y... ¿Por qué no habría de caerse un borracho al mar? Si en vez de jalar la red Ella se lo jala a él ¿Así fue? Sí ¿Tú lo viste? Sí La red venía muy cargada Nosotras no pudimos detenerlo Cuando mamá quiso darle una mano para que se agarrara Desapareció de pronto Entonces Vimos las aletas de los tiburones Luego, luego se llenó aquello de esos animales Oíamos sus aletazos Sus resuellos Estaban peleándose el cuerpo de mi padre ¡Así fue, Raúl! ¡Así fue! ¡Qué locura que así 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 fue! ¡Déjala! 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 ¡Lárgate! ¡Lárgate! Antes de que yo misma... ¡Tú dijiste que si ya me aceptaba, me la darías! ¡Pero en matrimonio, desgraciado! ¡Me voy a casar con ella, Eulalia! ¡Te lo juro! Sí, será el sábado. Faltan tres días, pero donde la vuelvas a tocar, ¡te mato! ¿Serías capaz? Si su padre viviera, podrías preguntarle cómo defiende Eulalia Portel el honor de su hija. ¡Que se largue! ¡Mejor que se largue! Aminta, ¿te irías conmigo? ¿Irnos? ¿Tú y yo? Sí. Le prometí a tu madre que el sábado me casaría contigo. Pero... Para tener estos días y escaparnos de ella. ¿Pero por qué escaparnos? Porque todo es un juego de Eulalia para seguir teniéndonos como le da la gana. Murdiendo sus cosas, para seguir dominándote y tenerme a mí. ¿Qué no te das cuenta? ¿Tú sabes que te estoy diciendo la verdad? Tal vez. Y no están las cosas como para perder el tiempo. ¿Te irías conmigo? ¡Contesta! Entonces quiero que hagas lo que yo te pida. Sí. A mí me queda ya poco dinero. Y sé que ustedes guardan sus ahorros. Quítaselos. Nos harán falta. Sí, Raúl. Y en cuanto estemos fuera del alcance de tu madre, nos casamos. ¿De veras? ¿Me quieres? ¿Que no te lo he demostrado? No. Me dolió pegarte, pero sé que hice bien. Anoche no pude dormir pensando que las cosas no me están saliendo como yo hubiera querido. No es el hombre que hubiera deseado para ti. Pero lo principal es que te lleve lejos de aquí. ¿Porta? No. Me hubiera gustado que conocieras el lado bueno del noviazgo. No esto tan... a la fuerza. He querido verte enamorada. Y a él también. Yo lo estoy. ¿Crees que él no? No. Pero eso qué importa. Tú no dejes ir esta oportunidad. ¿Por qué estás tan segura de que no me quiere? Tienes razón, Lala. Lo que más debe importarme... es salir de aquí. pero bien casada. Y eso yo tengo que verlo. Estoy seguro... que trató de ponerte contra mí. No. 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 ¿Revisaste el dinero? ¿Crees que se haya dado cuenta? No. Esa tabla la quita solo cuando saca para hacer la compra. Acaba de hacerla. ¿Cuánto es? Casi diez mil pesos. ¿Es todo lo que ha logrado reunir en dos años de viuda? Quería poner un negocio de comida. Era para que las dos nos fuéramos de aquí. Primero tú, ¿no crees? Ella volverá a trabajar y después... Pero tendrá que seguir aquí. Soportar a los hijos de todos. Sé lo que te pasa. Tienes que estar segura de mí. Lo estoy, Raúl. Para estar a punto de casarse se ven demasiado serios. Por favor, mamá. Ya déjala en paz. A ella sí. A ti solo te recuerdo que te falta un día para cumplir tu palabra. Y no sabes el gusto que me dará serlo. Pues eso es lo que quiero ver. Aminta, trae el café. Yo lo tomaré en mi cuarto. Espero que no te importe. Al contrario. Aquí falta aire. La clase de marido que tuviste no justifica que hayas enseñado a tu hija a despreciar a los hombres. Espero que ahora yo... ¿Qué te dijo Aminta de su padre? Que la vida que les da era un infierno. Y yo creo que la que ha tenido contigo es otro. Si sigue aquí, acabará pareciéndose por completo a ti. O tal vez sería peor. Y no le faltaría razón. Por eso te la voy a quitar. ¿Quitar? Sí, Eulalia. ¡Quitar! ¿Qué quieres? Él quiere tomar el café. En su cuarto ya lo oí. ¿Entonces oíste también lo que me dijo? Sí, mamá. También. Es lo que estás pensando. Vidrio molido. No azúcar. Se lo acabo de servir en el café. ¿Pero por qué lo hiciste? Tenías razón. Él no me quiere. Oí lo que te dijo hace un momento. Que me iba a arrancar de ti. Pero hija... ¡Tú, Aminta, qué has hecho! Lo mismo que con aquel gato que venía a robarnos el pescado. ¿Recuerdas? Entonces rellené uno con vidrio molido y el gato no tardó mucho en comenzar a retorcerse. ¡Déjalo! Le puse más que al gato. Así que terminará más pronto. ¡Ai! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aminta, por Dios, hija, ¿qué has hecho? Hija, ¿cómo pudiste, Aminta? Ahora lo llevaré al mar. Ya sabemos que a estas horas no hay nadie. Solo los tiburones. ¡No hables así, Aminta! Así lo hicimos aquella noche y eso dijiste. Pero yo no quiero que me ayudes. Voy a llevarlo sola. Ve a tu cuarto, Lala. Te repito que no quiero tu ayuda. Este es mi derecho. ¿Comprendes? Te repito que no quiero que me ayude. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Rápido! Te digo que no te levantes. Mamá está apuntando hacia nosotros. ¡Rema más rápido! Si dispara, lo hará, la conozco. Tratará de matarnos a los dos. Claro que sí. ¿Y qué esperas que lo haga? ¡Rema más fuerte! Desátame. Si me muevo disparará, es como si pudiera leerle el pensamiento. Arríésgate. Los dos podemos remar más pronto. Desátame. Tú nunca le dijiste a Lala que te casarías conmigo porque me quisieras. ¡Rema! Tú sabes que me casaré contigo, pero... ¡Rema pronto! Mi madre está oyendo. Desde donde está se oyen muy claras las voces. ¿Qué haces? ¿Quieres que me mate? Te voy a desatar. A lo mejor lo único que espera es tenernos a los dos a tiro. ¡Espera! ¡No! ¡Sigue remando tú sola! Dijiste que si remábamos los dos podríamos alejarnos más rápido. Sí, pero... ¡Por Dios! ¿Qué pretendes? ¡Rema ya! No es cierto que quieras que nos casemos. Ahora ya sé lo que escogiste. Salvarte tú y nada más. A... 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 Amenta. Yo... Mira. Tú no serías capaz. No te preocupes. No voy a desatarte. Mi madre tiene razón. Ustedes los hombres son todos una porquería. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que me ponga a oír estupideces? ¡Agarra el remo y vámonos de aquí! No nos vamos a ir. Mi madre y yo vamos a seguir allá. En la casa. Tú te vas a quedar aquí. En este lugar. En donde también quedó mi padre. ¿Qué? Mamá lo arrojó a los tiburones la noche en que abusó de mí. No. La única diferencia es que él no estaba atado. Pero también parecía un fardo apestoso al pobre. No. Aquella noche golpeó a mi madre hasta dejarla como muerta. Entonces se metió a mi cuarto el muy cerdo. No. No, no, aminta. No. Los cerdos son la mejor carnada para los tiburones. No. ¿Sabías eso? No, aminta. No. No, no, aminta. No. No lo hagas. No. Aminta. No. No, aminta. No. No, 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 no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue remando. Por fin saldremos de aquí. Vía libre. Mi capitana. Y la mar en calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!